Día 3 de enero. Juan 1 29 34. Al día siguiente al ver Juan a Jesús que venía hacia él exclamó este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo he contemplado al espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía pero el que me envió a bautizar con agua me dijo aquel sobre quien veas bajar el espíritu y posarse sobre él ese es el que bautiza con espíritu santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que éste es el hijo de Dios. Nuevamente se nos presenta la figura de Juan pero ahora para descubrir otras facetas de la coherencia del bautista. Él tenía discípulos que le escuchaban, obedecían y seguían sus orientaciones. Pero ha llegado el momento de vivir la radicalidad total del desprendimiento. Y eso ocurre al ver Juan a Jesús que venía hacia él. Este es el cordero de Dios. Este es el anunciado, el esperado. Os dije que yo no era. Él es el hijo de Dios. Cordero, pecado, hijo de Dios. Y al decir cordero ya significa que su sangre será derramada para expiación de los pecados. El que quita el pecado del mundo. Ya no será un sacrificio según los rituales del templo. Será su propia vida entregada desde un patíbulo avergonzante. Es el hijo de Dios el que quita el pecado. Juan tiene la entereza de señalarlo, aunque ello signifique quedarse sin discípulos o sin público que le escuche. Pero es su misión. Preparar el camino, anunciar que llega y señalarlo cuando esté presente. Y ahora ya no hay duda. El que quiera puede seguirle libremente. En nuestra vida necesitamos a personas que nos señalen con el dedo. Ahí está el Mesías. Aquí está el Señor. Es el Señor que se acerca. Andamos demasiado obcecados en nuestras mil tareas diarias y se nos escapa identificar al Señor. Cualquier cosa que hagáis con ellos a mí me la hacéis. Hoy agradezcamos al Señor las personas que pone en nuestro camino y que nos señalan la presencia del Señor. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.